¿Pero qué tal? Nos dan esta estocada justo en la fiesta de muertos, entre concierto y concierto, mientras la gente te dan pan y circo, te la dejan caer a 10 pesitos. ¡Qué terror con este gobierno! Desde hace varios meses ya venían cocinando el alza al pasaje. El gobernador salió a decir en conferencia de prensa que no, que lo iban a detener, porque primero los pobres. El día de hoy se le da la estocada al pueblo, 10 pesos el pasaje. Imagínate, si tomas 4 camiones al día, 2 de ida y 2 de regreso, son 40 pesos. Quiero tocar un punto bien importante. Tenemos que escuchar lo que dice la Secretaría de Movilidad. Dice que realizaron un estudio. A solicitud de las empresas, se realizó el estudio correspondiente, la pasación del estudio correspondiente, realizar el estudio y para poder realizar el estudio. ¿Estudio de qué? De factibilidad empresarial para checar la tarifa. Dice que lo que nos correspondería con lo que nosotros vemos en las calles, con esos pinches anafres, con las peores unidades que tienen, se están despedazando, según dice que nos tocaría 12 pesos. De haber ya realizado el estudio correspondiente. En este estudio, de acuerdo al modelo de negocios que realizamos, se determinó que el costo de la tarifa es de 12 pesos, de acuerdo al estudio técnico. Pero porque el gobierno es muy bueno, dadivoso y verdaderamente consciente, nos la van a dejar caer solo en 10 pesitos. ¡Ah, cabrón! Lo que quiero preguntarle es, ¿en dónde está el estudio? ¿De qué habla? ¿Han revisado las calles? ¿Han revisado las unidades? ¿Les han hecho la verificación bien? Porque ninguna de esas unidades que quiere cobrar 10 pesitos, creo que pasaría el examen mínimo de lo que quieran y cualquier cosa, pues yo los acompaño para que las veamos, porque la gente las vea todos los días. ¿De qué chingao hablan con decir que hicieron un estudio? ¿Qué hicimos un estudio? ¿Un estudio? Absolutamente nada. No hicieron nada. Porque lo que más es que vociferen que primero los pobres, que se llenen la boca de que no hay dinero, de que la austeridad, pero ¿qué tal gastan en otras cosas? 16 millones de pesos solo para la festividad de Día de Muertos en Oaxaca. Pero, ¿qué tal las calles? Las unidades están para llorar. A lo único que tienes que tenerle miedo es a caer atrás de un escape. Ante tal situación, gobierno del estado apostó al Citibus, un proyecto que va avanzando, pero se está quedando en la oscuridad. Las unidades son insuficientes. Se avientan este asunto de hay que leer en el Citibus. Los carnales, ¿no han visto cómo se supera atiborra porque la gente de verdad está confiando en el proyecto y ustedes no le echan ni un pedernal? Qué triste ver la verdadera cara de nuestros políticos locales. Por un lado te apapachan y te dan golpecitos en la espalda y por otro se avientan este tipo de puntadas que en nada ayudan al pueblo. Esto no se va a quedar así y la gente se va a pronunciar en esto. Me encantaría conocer tus comentarios. Déjamelos aquí abajo. Quiero mandar un saludo a toda la gente que me encuentro en la calle, como hoy que me saludé ahí en el OPSO al señor Carlos. Te mando un saludo. Gracias por estar siempre conectado con la información. También a Emilia. Emilia, te mando un saludo. Siempre estás pendiente de los videos y obviamente a mi peque que siempre me ve por las redes. Me encantaría conocer tu opinión porque hay que ponernos las pilas porque nos están queriendo ver la cara de güeyes.